¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, que hablen ahora o que calle para siempre. No, profesor, ninguna. Nadie se opone, listo, perfecto. Listo, aquí viene la primera actividad, que esa actividad va a quedar para resolverla para la siguiente clase. Y ahora vamos a ver el tema de las otras dos operaciones básicas con fraccionarios, que vienen siendo la multiplicación y la división. Vamos a empezar con la multiplicación de fracciones o de números racionales. En la multiplicación de fracciones es muy, muy fácil, demasiado fácil. En la multiplicación de fracciones siempre vamos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Es decir, vamos a multiplicar de frente, es decir, 7 por 3, 21. 9 por 8, 72. Y listo. Terminamos la multiplicación de fracciones. Fácil, sencillo, no habrá dicho más fácil, no se puede. Y lo mismo acá, por ejemplo, 11 por 17, 187. 7 por 15, 105. Siempre multiplicamos de frente. Listo. Fácil o difícil? Facilito. ¿Quién dijo difícil? Ya vamos a copiar aquí para que vean. Difícil. ¿Quién dijo difícil? Está fácil, está fácil. Ah, entendí difícil y yo, uy, cómo así, cómo así, Dios mío. Explíqueme en eso. Listo. Y vamos a hacer otro ejemplo. Pero en este ejemplo. Listo. Chicos, ¿cómo hacemos cuando, por ejemplo, tenemos una multiplicación de este tipo? Es decir, un número entero multiplicado por un número racional. Un entero que es 3 multiplicado por un racional que viene siendo un octavo. En este caso, ¿qué deberíamos hacer? ¿Alguien sabe qué se hace en este caso? ¿No? ¿Nadie? A ver, miro cámaras, ¿no? Todos tienen cara de que no saben. Eso está bien. Eso. Todos tienen cara de que no saben, entonces sí es bueno explicarles. Listo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Como tenemos un entero por un racional, y acá nos enseñaron cómo multiplicamos racionales, pues entonces nosotros vamos a convertir este número en un racional. ¿Cómo lo convertimos en un racional? Pues muy fácil. Lo único que vamos a hacer es que lo vamos a dividir entre uno. Es decir, vamos a poner 3 sobre 1. Y ahora sí realizamos la multiplicación. ¿Cuánto nos daría arriba? ¿Cuánto nos daría arriba? 3. Muy bien. ¿Y cuánto nos daría abajo? 8. 8. 8. Muy bien. Muy bien. Arriba nos daría 3, porque 3 por 1, 3. Y abajo nos daría 8, porque 1 por 8, 8. ¿Fácil o difícil? Así es. Vamos a poner otro ejemplo. Pero entonces aquí vamos a cambiar los números, porque después se me van a confundir por algo que creo que podría confundirlos. Y es que aquí hay un 1, entonces dicen, profe, pues si hay un 1 acá, entonces pongo un 1 acá. Si hay un 3 acá, pongo un 3 acá. No. Nunca. Así tengamos acá un 9, un 10, un 15, un 50, no importa. Vamos a poner acá un 5. Vamos a poner un 2. Listo. ¿Qué haríamos ahí? Tengo esa multiplicación. Los que dijeron que se habían entendido que estaba... Profe, pone el 1 debajo del 5. Muy bien. Ponemos el 1 debajo del 5. Ah, profe. Entonces, vamos a poner un 1 debajo del 5. Entonces vamos a decir que al 5 lo vamos a convertir en un número racional. Entonces ponemos acá y le vamos a ponerte bajo un 5. Si hay computador, no quiere que les dé clases. Listo. Entonces ponemos un 1 debajo del 5. ¿Cuánto nos daría esa multiplicación? ¿Cuánto nos daría arriba? 45 sobre 12, profe. Listo. Muy bien. Acá nos daría 45. Y aquí abajo nos daría 12. Muy bien. Fácil, ¿no? Sencillísimo. Por lo tanto, el que no... El que diga profe está difícil es porque está en otra clase. Está para las sociales. Listo. Facilísimo la multiplicación, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud de cómo se soluciona la multiplicación de fracciones o de racionales que hablen ahora o que callen para siempre? A ver, pregunto por la palabra. No, preocupo. A ver, ¿Leonel tiene alguna pregunta? No. No. Listo. Nets Alejandra. Que la veo ahí como... No, señor. Ah, no, señor. No, no, es que no se le está a confusión. Ana Valentina. Ay, ¿por qué apagó la cámara? Ajá. Justo cuando se miran la cámara se la apagan. cuéntame señorita ¿tienes alguna duda? no, no se me bueno, muy bien a ver por aquí Giorgelys que me aparece dos veces hola señorita porque estoy conectada de la computadora para poder ver bien cuando explique los ejercicios y del celular por el audio no te preocupes que no te estoy preguntando por qué estás o sea, por qué apareces dos veces sino que te pregunto por qué a mí me apareces dos veces entonces digo, ah pues o sea, ¿tienes alguna duda? ¿no? ¿cómo profe? ¿tienes alguna duda? no profe, ninguna listo, perfecto sí, no, o sea, no era porque estuvieras en dos en dos dispositivos, porque igual yo también estoy en dos dispositivos desde uno presente desde el otro aula ¿sí? pues no te preocupes por eso sino que pues te preguntaba no la razón por la que tenías dos dispositivos sino que quería preguntarte si habías entendido ¿vale? listo continuamos entonces ya tenemos multiplicación entonces ahora vamos con la división división de fracciones para la división de fracciones vamos a utilizar una operación que se llama la operación de la oreja ¿por qué se llama la operación de la oreja? porque en el momento en el que nosotros operamos aquí se forma como una oreja entonces decimos ah, es la operación de la oreja por eso se llama así para dividir dos números fraccionarios es muy muy sencillo vamos a poner uno encima de otro es decir este el primero lo ponemos arriba y el segundo lo ponemos abajo y vamos a hacer una vamos a hacer una división común y corriente ¿cómo vamos a hacer esa división? vamos a multiplicar internos por medios por externos o internos por externos es decir multiplicamos siempre los que están en el medio y multiplicamos siempre los que están en los extremos ¿cierto? en este caso 7 lo multiplicamos por 8 es decir el de más arriba por el de más abajo ¿cuánto me da 7 por 8? 7 por 8 me da 56 el resultado de esa multiplicación lo voy a poner siempre arriba acuérdese cuando yo multiplico el de más arriba por el de más abajo el resultado siempre me va a quedar arriba ¿listo? y luego multiplico los dos que están en el centro es decir 9 por 3 y eso lo voy a poner debajo es decir 27 7 por 8 56 y 9 por 3 27 hasta ahí ¿alguna pregunta duda o inquietud? no le entendí nada ok perfecto entonces tenemos que realizar esta división vamos a hacerlo paso a paso vamos a quitar esto de aquí listo vamos a realizar nos dicen que tenemos que realizar esta división tenemos que dividir 7 novenos entre 3 octavos ¿cierto? hasta ahí estamos claros me piden que haga una división entonces yo para poder hacer esa división lo que voy a hacer es lo siguiente voy a coger este primer número de acá no el título no el título no se coge el primer número de acá ¿cierto? voy a coger el primer número de acá y lo voy a poner encima encima ¿cierto? encima voy a poner ese número entonces lo voy a pasar de aquí y lo voy a pasar encima luego voy a trazar la línea de división ¿cierto? porque recuerden que yo les decía la clase pasada que una fracción también indicaba una división ¿se acuerdan? yo les dije chicos recuerden que una fracción representa también una división ¿cierto? ahora me están siguiendo listo una fracción es igual a una división entonces pongo el primer término arriba ¿cierto? trazo el símbolo de división que en este caso sería una fracción es decir esta línea horizontal y abajo voy a poner el segundo término o mi segunda fracción la pongo abajo listo ya los acomodé ¿hasta ahí estamos claros? sí señor la niña que me había dicho que no había entendido nada sí listo hasta ahí estamos bien bueno ¿ahora qué vamos a hacer? ahora vamos a multiplicar porque ya los organizamos pero nos falta resolverlo ¿cierto? no lo hemos resuelto todavía entonces yo voy a coger y voy a multiplicar ojo voy a multiplicar el de más arriba por el de más abajo es decir en este caso ¿a quiénes multiplicaría Giorgelis? el 7 por 8 muy bien ¿y cuánto me da 7 por 8? ay señorita tablas de multiplicar bueno 7 por 8 me da 56 entonces ese resultado yo lo voy a poner acá arriba 56 y después el 9 por 3 ¿cierto? exactamente y después va 9 por 3 ¿cuánto me daría 9 por 3? 27 muy bien el 27 va abajo y listo ya solucioné y queda así 56 sobre 27 ¿y qué hacen? ok profesor ya entendí listo entonces aquí nos muestran otro ejemplo o digamos que nos hacen como otro ejemplo de esa división ¿cierto? nos dicen 5 séptimos multiplicado por 8 doceavos y entonces pues hacemos exactamente la misma operación llevamos el primero lo ponemos arriba cogemos el segundo lo ponemos abajo y realizamos la multiplicación correspondiente es decir 5 por 12 que me da 60 y 7 por 8 que me da 56 ¿listo? ¿hasta ahí estamos claros? ¿sí? ¿alguien tiene alguna duda pregunto de inquietud? ¿sí? ¿sí? no no ¿no? listo chicos entonces bueno ahora vamos a hablar de un tema que se llama la simplificación bueno como ya sabemos dividir como ya sabemos multiplicar ahora vamos a hablar de algo que se llama la simplificación la simplificación quiere decir que yo voy a convertir una fracción ¿cierto? que tengo grande la voy a convertir en una fracción más pequeña pero que sea igualmente equivalente entonces ¿para qué? ¿cómo voy a hacer esto? entonces voy a poner un enunciado que me diga cómo hago para simplificar entonces me dice que para simplificar un número para simplificar una fracción ¿cierto? se debe se debe dividir arriba y abajo de la fracción por el mismo número siempre y cuando el resultado sea un número entero es decir por ejemplo aquí tenemos un ejemplo nos dice que vamos a simplificar esta fracción que nos aparece acá que nos dice 60 sobre 56 ¿cierto? 60 sobre 56 esa es mi fracción ¿cierto? entonces yo miro primero empiezo con el 2 yo puedo dividir el 60 entre 2 y me da un número exacto es decir un número entero ¿sí o no? sí listo ¿cuánto me daría ese número entero? si yo divido 60 entre 2 muy bien me daría 30 entonces arriba yo puedo dividir por 2 ¿cierto? pero me dice que la condición para yo poder simplificar para simplificar para simplificar la condición es que se puede hacer arriba y también se puede hacer abajo entonces a 56 yo lo puedo dividir entre 2 y me da un número entero ¿sí o no? hola ¿me escuchan? ¿se fueron? ¿me fui yo? ¿quién se fue? no pero ok listo a 56 ¿yo lo podría dividir en 2? sí listo ¿y me da como resultado un número entero? no no ¿no me da un número entero? sí pues da 28 muy bien y 28 es un número entero ¿no? no tiene decimales por lo tanto es un número entero entonces como yo sí puedo dividir en 2 arriba y puedo dividir en 2 abajo entonces yo digo que lo voy a dividir arriba y lo voy a dividir abajo ¿entre cuánto lo dividí? entre 2 es decir le saqué la mitad y me dio como resultado 30 sobre 28 pero entonces yo miro si acá también puedo hacer lo mismo es decir a ver si puedo simplificarlo aún más entonces ¿a 30 lo puedo dividir entre 2? no sí sí señor sí claro yo lo puedo dividir entre 2 ¿cierto? ¿y el 28 lo puedo dividir entre 2? sí señor sí también ¿cierto? entonces yo digo bueno pues vamos a dividirlo en 2 y vamos a dividirlo en 2 y me da como resultado 15 arriba y abajo 14 Uy Audrey está despechado ahora ya se escucha la música listo entonces arriba entonces me dicen ¿será que después de que yo ya saqué esta simplificación puedo seguir simplificando es decir 15 y 14 lo puedo simplificar entonces yo digo bueno a 15 no lo puedo dividir por 2 ¿cierto? a 15 lo puedo dividir solamente por 3 y por 5 ¿verdad? entonces vamos a mirar abajo abajo de 14 yo lo puedo dividir por 2 sí lo puedo dividir por 3 no lo puedo dividir por 5 tampoco lo puedo dividir por 7 sí sí lo puedo dividir por 5 pero entonces resulta que no coinciden los divisores de arriba con los divisores de abajo es decir no hay uno que esté arriba y que también esté abajo porque acuérdense que la condición es que se pueda dividir tanto arriba como abajo como no hay como yo pueda dividirlo entonces ya me queda de esta manera es decir este ya sería mi resultado ¿sí? entonces resumiendo esto yo podría decir que 60 sobre 56 es lo mismo que 15 sobre 14 ¿qué hice? simplemente simplifique la fracción creo que hay muchas caritas por ahí de perdidos ¿quién no ha entendido el tema de simplificación? hablen chicos si no entienden es mejor que hablen no se queden callados ¿por qué? porque la verdad no no entendí ¿lo entendieron? listo ¿quién más no entendió? ¿el resto todo el mundo entendió? entonces están pilos por Dios listo entonces vamos a ver a explicar vamos a hacer otro ejemplo a ver pongo aquí otro vamos a borrar este vamos a copiarlo y vamos a pegar entonces vamos a tener esta siguiente fracción vamos a decir que vamos a tener el 98 sobre 74 digamos no 74 no vamos a poner 84 listo 98 y 70 tenemos esa fracción 98 70 y entonces me dicen que quieren que yo simplifique esa fracción entonces yo miro bueno puedo dividir arriba por 2 pregunto señor listo y abajo puedo dividir por 2 si señor si señor entonces yo digo bueno como puedo dividir arriba y abajo entonces voy a dividir arriba y voy a dividir abajo por 2 cierto entonces voy a dividir por 2 vamos a ponerlo paso a paso con el cuadrito aquí para que entendan dividir por 2 listo vamos a dividir por 2 cuánto me daría arriba entonces esa división por 2 cuánto me da 98 dividido 2 chicos me da 49 cierto y abajo 70 dividido 2 cuánto me da 35 45 cierto listo ahora vamos a ver si podemos seguir simplificando el 49 yo lo puedo dividir por 2 si cuánto me da si se puede no se puede no se puede no se puede no se puede porque me daría un número decimal y yo necesito que me dé un número entero cierto es decir es decir que 49 no lo puedo dividir entre 2 entonces voy a mirar si lo puedo dividir entre 3 puedo dividir 49 entre 3 si o no 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 señor no se puede tampoco cierto porque 49 dividido entre 3 49 dividido entre 3 me daría 16.33333 no me está dando un entero entonces no me sirve podría dividir 49 entre 4 no señor tampoco se podría dividir entre 4 cierto porque no me da entero entre 5 no señor entre 6 no tampoco y entre 7 si entre 7 si entre 7 si listo entre 7 si puedo dividirlo entonces yo digo ah bueno arriba puedo dividir por 7 cierto arriba puedo dividir por 7 cierto arriba puedo dividir por 7 vamos a ver si abajo también puedo dividir por 7 el 35 yo lo puedo dividir entre 7 listo como si puedo dividir por 7 arriba y también puedo dividir por 7 abajo entonces voy a hacer esa división divido arriba y divido abajo cuánto me daría entonces acá vamos a poner abajo aquí vamos a dividir por 7 dividir por 7 listo cuánto me daría ese resultado ¿cuánto me da 49 dividido entre 7? 7 7 1 al tiempo listo 7 muy bien 7 y abajo cuánto me daría 5 5 listo y ya terminé mi simplificación fácil fácil ¿no? les pongo acá una lineecita que señale que es esta la que se divide por 7 porque después me dividen todo por 7 abajo listo simplificar es bastante fácil listo ahora chicos listo entonces resulta que tenemos un par de tareitas la primer tareita son estos ejercicios de suma y resta de fracciones ¿verdad? y la segunda tareita son estos ejercicios de multiplicación y división de fracciones ¿cierto? esas son las dos tareitas que van a quedar las dos actividades que les van a quedar a ustedes listo entonces voy a guardar esta presentación voy a guardar esta presentación listo ya aquí la guardo la voy a subir a la plataforma y una vez voy a activar la tarea ¿cuál es la idea? que en estos 25 minuticos de clase que tenemos porque la clase va hasta las 11 y media estos 25 minuticos de clase que tenemos vamos a aprovecharlos para ir adelantando ese trabajo listo para que no les quede tan cargada la tarea ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? sí señor listo sí señor listo entonces voy a cuadrar la tarea voy a activarla listo agregar el archivo ¿yo por qué no les activo la tarea antes de clase? hay algunos profesores que activan la tarea antes de que inicie la clase ¿por qué creen ustedes que yo no lo hago? ¿por qué primero nos va a explicar o no sé? muy bien porque a mí me gusta no sé si se han dado cuenta que a mí me gusta ir haciendo diapositivas a medida que les voy explicando ¿cierto? eso es lo que va a quedar evidencia en la plataforma entonces como las diapositivas las vamos haciendo al ritmo al que nosotros vamos avanzando ¿cierto? si yo ya les pongo una presentación en el en la tarea pues puede que alcancemos a hacer todas las diapositivas como puede que no entonces pues prefiero que vamos avanzando terminamos terminamos la explicación y les subo esa presentación que hicimos a la a la plataforma y así pues me parece que que entienden un poquito mejor no sé ustedes ¿qué opinen? listo quedó asignada acabo de mandarla está asignándose y listo ya quedó asignada la tarea ya pueden ingresar a la plataforma y pueden empezar pueden ver ahí las diapositivas voy a poner primero las de suma y resta ¿cierto? que son las primeras que tenemos que hacer van a quedar ahí en la pantalla para que ustedes puedan verla mientras van realizando sus actividades mientras van adelantando esa actividad listo yo voy a estar aquí por si tienen alguna pregunta alguna duda alguna inquietud recordemos que en la en la en la presentación que les acabé de enviar está todo está desde la suma y la resta cómo se hace cuál es la operación ¿cierto? y está también lo concerniente a la multiplicación a la división y a la simplificación ¿listo? entonces chicos manos a la obra profe yo no veo nada listo voy a volver a presentar igualmente si no ves nada igualmente ya puedes ingresar a la plataforma y ahí tienes el trabajo ya ya están las diapositivas ¿listo? bueno ¿qué va a mí? listo ya volví a compartir y voy a agrandar un poquito recordemos que quienes están quienes están desde el celular pueden agrandar la pantalla ¿cierto? como si estuvieran haciéndole suma a una foto ¿listo? ¿sabes? 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 Gracias. 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 Voy a ponerles la multiplicación ahí para que también la hagamos. Multiplicación y división. ¿Listo? 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 Gracias. Bueno chicos, esa sería toda la clase por el día de hoy. Espero que terminen su actividad y la entreguen antes del plazo acordado, estimado, que es hasta el próximo viernes. Listo, entonces...